Hasta el terminal de buses de Puerto Montt se trasladó la delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, junto a la coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Paulina Muñoz, para dar a conocer el plan Estado Presente, que busca fortalecer la presencia del Estado en el territorio, mediante un trabajo coordinado con los municipios, policías y otras instituciones. El lanzamiento del pilar intersectorial del plan Estado Presente se realizó en un nuevo gobierno en terreno, donde las y los vecinos pudieron acceder a distintos servicios públicos para una atención directa y focalizada. Justamente en el marco del plan Estado Presente, que va de la mano también con el plan Calle Sin Violencia. Lo que estamos haciendo acá es un esfuerzo interinstitucional donde no tan solo más de 15 subsecretarías, sino que también todos los servicios públicos están trabajando de manera coordinada para poder acercar el Estado a los territorios donde más se necesita. Un claro ejemplo de eso es estar hoy día acá en el terminal, en el polígono del terminal, ¿verdad? Uno de los sectores con mayor trabajo e intervención policial también que llevamos a cabo para bajar los porcentajes delictuales que tenemos en el sector y entregarle mayor seguridad a los vecinos y vecinas de la comuna de Puerto Montt. Acá además se está realizando un trabajo que lidera nuestra coordinadora de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Paulina Muñoz, conjuntamente con el municipio, con el terminal de Guse y también con otros actores del mundo privado para ver un trabajo interinstitucional que nos permita aumentar la seguridad en este polígono. En la misma línea, la autoridad regional destacó los resultados del plan Calle Sin Violencia expuestos esta mañana en la Comisión de Seguridad Pública de la Municipalidad de Puerto Montt. Estuvimos en la sesión de la Comisión de Seguridad Pública de la Municipalidad de Puerto Montt donde junto con todos los servicios, los concejales que estaban presentes, los presidentes y presidentes de las uniones comunales de Puerto Montt y por supuesto el alcalde también que estaba presente, pudimos revisar los principales resultados a dos semanas del plan Calle Sin Violencia. Lo primero es que llevamos más de 600 fiscalizaciones por parte de Carabineros de Chile en los 15 polígonos que determinamos de mayor urgencia de intervenir. Lo segundo es que llevamos también más de 400 armas fiscalizadas a nivel regional y también hay un grupo importante en Puerto Montt donde se han entregado ya 28 armas de forma voluntaria y donde también se han entregado municiones de forma voluntaria. Los que nos tiene también son resultados que son positivos en el fondo porque lo que buscamos con el plan Calle Sin Violencia, que es muy importante poder repetirlo, es detener la curva de aumento de los homicidios y homicidios que son más violentas y que son homicidios que se cometen con armas de fuego y es por eso que es importante también esta fiscalización. Por su parte, la coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Paulina Muñoz, aseguró que en el terminal de buses se mantiene una mesa de trabajo para responder a los requerimientos de las usuarias, usuarios, locatarios y locatarias. Existen varios hechos delictuales, nosotros hace un mes nos reunimos, tenemos una mesa de trabajo, como muy bien comentaba la delegada, con la parte privada, en este caso con la dirección ejecutiva del terminal de buses, con Carabineros de Chile, nosotros desde la Subsecretaría, y se han ido incorporando refuerzos de otras instituciones como el Ceremi Transporte y Senda para justamente bregar por un mejor requerimiento de los usuarios y usuarias que utilizan este terminal de buses, pero también frente a los locatarios que han realizado también una demanda de mayor seguridad en los espacios. Recordar también que el terminal de buses, si bien tiene un componente privado, con seguridad privada también, se encuentra el resguardo de Carabineros de Chile que está de manera permanente acá desplegado, y justamente a eso hemos sumado durante las noches el municipio, a través de la Dirección Comunal de Seguridad Pública, un despliegue importante. Esta intervención que se articula con el Plan Calle Sin Violencia y el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, tiene como objetivo contribuir a la prevención del delito y la violencia para garantizar el derecho a la seguridad de las personas y sus comunidades.